El... El tren... El tren maya. El tren maya. Aquí, en medio de la selva. ¿Cómo, hermano? Nada más para ti. Y dice Mérida, mi tierra y todo. ¡Claro, mi hermano! ¡Claro, mi hermano! ¿Se puede uno acercar? ¡Claro que sí! Es de seguridad nacional, hermano. Nosotros... Cuidadito te vayas a amparar. Cuidadito vayas a querer saber quién se está llevando la lana. Cuidadito vayas a preguntar si nos están arrasando la selva. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmara el llamado Decretazo por el cual catalogó a todas sus obras estructurales de seguridad nacional Carlos Loret de Mola y Broso visitaron el tren maya con reserva de ser agredidos por el gobierno federal. Dicha medida presidencial es algo que, dijeron, ningún presidente en la historia reciente del país se atrevió a hacer aún con la tentación. Acto que, desde el punto de vista de Loret de Mola, es el más autoritario del presidente más autoritario de los últimos tiempos. Esto que dijo no se trata de la dificultad que tengan que afrontar los periodistas para llevar a cabo sus investigaciones, sino que se trata de un tema que afecta a la sociedad. Ya no hay procedente de esto, añadió el payaso Broso, quien lamentó que el decretazo ubica al presidente López Obrador por encima de la Constitución. Todos los presidentes antes tuvieron una chingada tentación. ¡Ah, no! ¡Cómo no! ¡Eh! 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 ¡Así, mira! Y no se trató de huevos. ¿Así nomás? No, no, no. No fue de huevos. Es decir, no estoy tan loco para atreverme a hacerlo. El decreto del secreto. Así es. Así mismo, los conductores hablaron sobre quién será él o la posible candidata por Morena para presidencia en el 2024. Y mientras Carlos Loret apostó porque sería Sheinbaum la elegida, el comediante aseguró que la mandataria capitalina era una distracción para luego lanzar al verdadero candidato. ¡Suscríbete al canal!